A ver, yo te cuento. Yo trabajo por Métodos Pomodoro. Yo también. Que es una maravilla, una joya. 25-5, 25-5, 25-5. Exacto. Entonces, lo que yo hice fue distribuir todo mi día en seis bloques Pomodoro, ¿sí? Y esos seis están agrupados en dos. ¿Podemos explicar qué son los Métodos Pomodoro? Porque yo lo conozco bien, pero la gente dice, ¿qué carajo? ¿De qué están hablando esta gente? Bueno. El Método Pomodoro, yo como siempre lo explico, es un método de gestión del tiempo y gestión de la concentración. Tú lo que haces es optimizar de la mejor manera un ciclo de trabajo para tener la máxima concentración dividiendo esos espacios de tiempo en trabajo y descanso, trabajo y descanso. Entonces, trabajas 25 minutos, descansas 5 minutos. Trabajas 25, descansas 5, 25-5, 25-5. Cuando completaste 4, o sea, hiciste 4 de 25 minutos, descansas media hora. A mí me parece una maravilla. Y lo respeto mucho. Mira que en algún tiempo, más arrogante de mi vida diría, yo intenté hacer mi propia modificación. Y yo decía, no, voy a trabajar periodos más largos, descansos más cortos, el descanso largo no lo hago. Así como está el método, yo les digo, háganlo así como está el método. Así estén bien concentrados en el minuto 24, descansen esos 5 minutos. Si tienen un periodo muy productivo al finalizar el cuarto periodo, igual descansen la media hora. Ese yo sí me lo chuto, hermano. Para que veas, el de 30 sí no lo hago. Y vaya que he durado bastante haciendo el método, o sea, meses y meses y meses. Y ese sí no lo respeto, fíjate. Mira que... El de 30. Para mí... ¿Sí es valioso? Es que es lo que te digo, el producto de mi análisis en el diario. Porque entonces yo analizo qué tan productivo he sido y realmente, y qué tan cansado me siento al final del día, que es otro de mis indicadores. Qué tan cansado me siento en la noche. ¿Sí? Y realmente el... La diferencia principal en productividad, sumando las horas totales de trabajo, respecto a hacer los descansos de media hora, la productividad tiende a ser muy similar. Pero te digo que sí cambia mucho la sensación de cansancio. Me siento más fresco con el mismo nivel de trabajo. Entonces es como una maratón que terminas no así extenuado, sino que la terminas más... La terminas listo para la siguiente maratón. Porque lo que yo pienso es una suma de maratones. ¿Sí? Tienes la maratón del día de hoy, tienes una maratón del día de mañana. Entonces a veces lo que me pasaba es cuando respetaba un poco más el método, que no es la verdad revelada, yo los invito siempre a probar sus propias versiones. Claro. Pero lo que me pasaba es que tenía cinco días de hiperproductividad y tenía un burnout después el día seis y el día siete. Ya. Sí. Sí, te ha pasado. Me ha pasado, claro. Sí, claro. Inténtalo, inténtalo lo que te digo respetándolo. Tal vez no media hora porque yo entiendo que... Se siente como mucho, ¿no? Te sientes hasta ya. Sí, necesito volver a trabajar. Además que como terminaste un periodo de concentración fuerte, tú dices estoy listo, denme que venga lo siguiente. Claro. Pero el efecto global ha sido que ahora sí puedo trabajar, que no lo recomiendo, pero más días de corrido. Sí. Y que no me da ese burnout que no sé cuándo va a parar. Sí, que me siento estoy cansado. Eso no me ha vuelto a pasar. Entonces, bueno. ¿Qué haces en los descansos? Porque ahí yo investigué y decía que podías hacer lo que quisieras, incluso a ver tu celular. Tú tienes ciertas restricciones de no redes sociales. Bueno, con mi celular en general, yo soy muy estricto y lo uso lo menos posible. Sí. ¿Cómo te limitas? A ver, tengo varias cosas. Acá no lo traje al viaje, hubiera sido lindo mostrártelo. Yo le tengo como una cubierta que yo hice como con una cosita que le pongo encima al celular y entonces queda tapado y ahí mismo tiene escrito. Vas a usar el celular con un propósito. Entonces yo veo el celular y wow. Tengo además el limitador, el limitador que ya viene del uso del tiempo del celular para ciertas aplicaciones. Yo lo tengo como diría a la inversa. Es decir, yo solo lo tengo para usarlo en las horas de la tarde y el resto del día lo tengo bloqueado. Desde las nueve de la noche ya pasa todo el día bloqueado hasta las cuatro de la tarde del día siguiente. Ahí es cuando me permite usar el celular más libremente. Curioso eso, eh? Yo lo tengo al yo tengo una regla ahorita que he implementado y me ha funcionado bastante bien, que es puedo ver mi teléfono para lo que quiera acepto para entre, o sea, para redes sociales, para generación de dopamina. O sea, porque vi un video que me hizo mucho sentido, Germán, que era la dopamina te está haciendo mucho daño, en especial las redes sociales y el teléfono, porque te la baratan tanto que ya la buscas, ya eres adicto a esa dopamina y ahora las cosas que tienes que hacer la chamba que da más flojera que estar viendo Tik Tok, ya no la quieres hacer porque no te da la misma dopamina tan barata como te la da las redes sociales, como te la da Tik Tok y me ha funcionado bastante. Mira que yo lo he intentado así, pero mi fuerza de voluntad no da, porque yo tengo el celular y si veo una cosa así, no sea de ese reformulo. A veces es difícil definir qué es dopamina barata. Tú nunca sabes si solo el hecho de coger el celular ya te dio algo de dopamina. ¿Me entiendes para dónde voy? Ya. Y empiezas una cadena en otro poquito. Entiendo. Ahí te va. Mi regla, digo, esto es lo que a mí me sirve, no lo estoy recomendando. Mi regla hasta ahorita que me ha funcionado personalmente es cosas de chamba, literal es para lo que lo puedo ver. O sea, puedo checar estadísticas de los videos, puedo checar las vistas, puedo checar mensajes, puedo hablar por teléfono. Pero no te cuesta mucho. Bueno, yo hablar por teléfono sí lo tengo abierto. Claro. Y como para seres cercanos siempre tengo que en cualquier momento del día. Sí, sí. Por eso. Pero no sé si te pasa o cómo lo manejas. Yo digamos voy a mirar las estadísticas de un video y ya estando en la aplicación, es tener mejor dicho que tú estás haciendo dieta y te ponen la hamburguesa acá. Obviamente tú te quieres comer la ensalada que está a este lado, pero pero es que estando en la misma aplicación, la tentación es fuerte. No sé cómo lo manejas. Yo intento no entrar a la aplicación de entrada. No, haz de cuenta. Si yo quiero entrar a TikTok, por ejemplo, que es cuando donde está la tentación inmediata de quiero ver literal, no me doy ni un segundo para ver la página principal. Abres TikTok, se abre la página principal. Yo luego le pico notificaciones corriendo, corriendo. Para que me muestre notificaciones de ahí me voy al perfil y ya veo las notificaciones sin que me dé la tentación de ver otros videos. Nada más estoy viendo el perfil, la configuración, pero digo es es algo que a cada quien le funciona diferente.